Yo siempre lo he dicho, mi señor padre mío, lo resplandor, me guió para esto, para que llegaran estos momentos, estos retos. Medirme en un encuentro de puros pesos pesados. Me sacan toleraje, me sacan altura, pero eso a mí no me importa. Yo vengo a acabar con todos y hoy con mi pareja salimos con la victoria. Van en Vulti Rematch, pero sabe mi pareja que voy a estar ahí en su esquina, cuidándolo, arropándolo. Él no necesita eso porque es un cabrón, pero aún así vamos a estar ahí porque ya lo dijo Draco. La fortaleza y la fortaleza viene con todo, pero aún sea la fortaleza y son los que sean, vamos, vamos, que por qué eso, resplandor, resplandor Jr. vino aquí. Por supuesto, yo estoy para lo que la gente me quiera poner, sea fortaleza, sea los que sean, sea John, sea quien sea de mi pareja. Yo siempre lo he dicho, yo vengo a demostrar que llegué aquí porque tengo con qué. Entonces, que me pongan la pareja que quieran, que mejor que sea John después de su reto, pero sé que va a salir adelante. Y aquí estamos para apoyarlo. Mira, esto, esto no es nada. Me da más huellas en la batalla. Álcreas, te lo dije, te lo repito. No eres pieza para mí. Eras uno más del montón. Mira, hoy empezó tu infierno y el nece va a ser der. El día que quieras, en Vulti Rematch, en Jaula, lo que quieras hacerlo hacemos. Yo no tengo miedo a nadie, ya sea fortaleza, ya sea quien sea, que quede bien entendido. Y arriba la meche. ¿Por qué no? Es lo que quiero. Soy un hombre de retos. Y yo no me voy a abrir ante nadie ni nada. Sea aquí, sea donde sea. Por quien sea, yo voy a estar ahí presente. Pues yo creo que primero vamos a hacer las cosas bien. Primero voy con Nacla. Y es más, si Draco quiere un mano a mano con él, ahí aquí está. No hay problema. Va por la cabellera, va por la cabellera. Va por la cabellera, es el perro. Y aquí en su casa, fuera bola de indios, nacos, de Catepec. De arriba, con Catepec, que la pensé. Bien.